Así es, creemos que ahora es el último motivo de la razón de mi corazón es amén. ¡Ni por el más, ni por el menos! ¡Señora Fiscal! ¡Señora Fiscal! ¡Mi gente pujante! ¡Vamos para el norte! ¡Mi gente pujante! ¡Vamos para el norte! ¡No somos criminales! ¡No somos ancestrales! ¡No somos criminales! ¡No somos ancestrales! ¡Minería ancestral! ¡Minería ancestral! ¡Minería ancestral! ¡Que viva los mineros ancestrales de Cebolla y Remedio! ¡Minería ancestral! ¡El pueblo unido! ¡Minería rural! ¡Minería rural! ¡Minería ancestral! ¡Chaterreras! ¡Somos criminales! ¡Minería, asesada! ¡Criminales, no! ¡Criminales, no! Bueno, aquí, en el transcurso del Chubieto, se vino conmigo mi compañera Consuelo. Ella es la representante de los barriqueros de Amargo. Es una gran mujer, ella es de Cebolla. Ella fue presidenta de Nación Comunista de Javier La Paz. La asesada de Nación Comunista de Javier La Paz ¡El pueblo unido! ¡Namás será bendito! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Son tus hombres pasión de una raza y el sudor de mi gente blasón, que han rendido su ser sin corazón. En el ara del cruel socavón, tres paneles conforman tu escudo, la caverna, el taller y el crisol. Y la heraldica es lir del futuro, con embremas de estoico valor. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Guarda Antioquia el más puro joyel, y en sus venas el pechón altivo del minero que forja el laurel. Nuestro suelo nos da sus veneros, sus mujeres caro y bondad. Y en el túnel sin sol ni lucero, el trabajo nos da dignidad. Salve sacra ciudad secodiana, rinconcito de patria y amor. En tus pastos o tierra gallarda, te cantamos en gran producción. En tus pastos o tierra gallarda, te cantamos en gran producción. Mi raza pujante y minera, bordadora de noble ilusión. Que matrera codicia extranjera, el más bello tesoro esquilmón. Sobre rica heredal centenaria, doce tragua en sordina el filón. Talismán de infinitas plegarias, dulce nido de mi corazón. Talismán de finitas, dulce nido de mi corazón. Talismán de finitas, dulce nido de mi corazón. Ellerah Dr. Aloios Kost teilweiseóptero. Segundamente, la comunidadшее lleva 5 yK.